Son múltiples las actividades relacionadas con los deportes acuáticos las que en este centro náutico de Serranillo se realizan. Abierto durante todo el año, el club atiende la demanda de quienes desean realizar cualquiera de los cursos que pone a disposición del usuario. El uso del motor no está permitido velando por el factor medioambiental de la zona, aunque eso no impide que el centro náutico de navegación de barcos a escala, así como la práctica de vela ligera, windsurf, optimis o piragüismo. Lo importante es que empiecen de jóvenes y que le cojan la afición de... Como podéis ver, aquí los chavales son chicos jóvenes, ya han aprendido hace tiempo y han cogido la afición desde temprano, porque ya una vez que somos mayores, coger la afición a este mundo cuesta, porque son deportes que exigen un poquito de un aprendizaje a nivel teórico y no es como el fútbol que es dar patas a un balón, sino que requiere de un poco de abstracción y planteárselo de nivel teórico antes de irnos al agua. Jorge lleva desde muy niño disfrutando de estos deportes y confiesa que el piragüismo es su modalidad favorita. Desde los ocho años, principalmente la piragua, pero también práctico con barcos de vela, con los optimis desde pequeño y pasando por los raqueros. Como ven, no importa la edad ni el nivel, puesto que con ayuda se puede partir de cero. El maravilloso entorno escenario de estas prácticas deportivas viene dado, ofreciendo un lugar idóneo sin presencia de corrientes ni olas que facilitan los deportes de equilibrios. El club pone a tu disposición monitores para guiar tu aprendizaje y el material necesario. Tú solo debes poner las ganas y eso sí, cumplir con un requisito esencial, saber nadar. A través de la página de Club Náutico Serranillos acceden por ahí y hay un email de contacto, números de teléfono y concertamos un día y se pueden llevar a cabo ahí unos cursillitos. Estos cursos al aire libre y en pleno contacto con la naturaleza nos permiten disfrutar de esta particular playa habilitada para la realización de estos deportes. Este hecho empuja a muchas familias a veranear los meses de verano en el lugar. Todos los años intentamos que se entretengan un poquito y han hecho un curso de Optimis, han hecho un curso de windsurf, han hecho padelsurf, o sea que de todo un poco. De vez en cuando también bajan por aquí al pantano, cogen Optimis y la verdad que se lo pasan bastante bien. Y tenemos edades de 17 años hasta 11, niños, niñas. Sin duda, una excelente alternativa para esos días libres que se aproximan en los que la diversión está asegurada tanto para niños como para mayores.